Hola los hiperos, soy Aquilin Vigia y aquí estoy en la alfombra morada del PaleyFest 2015. Hablamos con Jaime Camil, que es parte de Jane the Virgin. Bueno, hice una serie que se llamó Los Éxitosos Pérez, originalmente hecha en Argentina, y creo que sería una gran idea traerle a Estados Unidos, me encantaría. O en Los Tacones de Eva, también que tuve la fortuna de hacer en Los Tacones de Eva la versión mexicana, y también creo que sería una show que tendría mucho éxito por acá. En francés no hablo fluido, porque no lo practico como quisiera, portugués es mi idioma materno, lo hablo fluido, pero me llamas brasileña, pero no me han invitado a hacer nada en Brasil, espero que me inviten, y sí me gustaría, desde luego que me gustaría explorar la posibilidad. Yo hago mucho más cine en México, llevo como veintitantas películas, y solamente cinco proyectos en televisión, que han sido sitcoms, situational comedies, yo no trabajo mucho en novelas dramáticas, por eso es muy simpático mi personaje Rogelio, por eso me divierto tanto con él, haciendo estos papeles de, ¿por qué no me has hablado María Fernanda? Soy Junkie de los guiones, si veo un buen guión y me gusta el backbone de la historia, que es un buen script, entonces considero el proyecto. ¡Gracias!